Y corre por ahí un rumor que tiene a todos asombrados. Sí, el general se ha ido, pero antes de morir, se casó con una jovencita que bien podría ser su hija. ¿Qué motivo tendría el viejo general para contraer matrimonio a las puertas de la muerte? No me dejes ir de este mundo sin jurarme que cumplirás todo lo que te he pedido. No, 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 no. ¿O existe tal vez una razón más poderosa y más noble para que Virginia haya aceptado ser la esposa virgen? ¿Por qué vinimos a este pueblo? Para acompañar al general, pero más que nada por tu bien. ¿Por mi bien? Sí, Diego. Ahora no lo entiendes, pero algún día lo entenderás. Algún día lo sabrás. Solo dos personas comparten con Virginia el secreto de tan inesperado matrimonio. Su hermanito Diego y Valdés, el asistente del general y ahora protector de la joven viuda. La comunidad recelosa trata a Virginia como una intrusa. ¿Señora Ortiz? Le llamó la atención su reacción ante la lectura del testamento. Está impresionada no por lo que heredó, sino por tener que quedarse 10 años acá. ¿Por qué sí? Y solamente José Guadalupe, el alcalde del pueblo, y su esposa Blanca, quien padece una enfermedad mortal, la reciben con amabilidad. Tú eres la vida del general Ortiz. Sí, sí, soy yo. Eres muy joven y mucho más bonita de lo que me han dicho. ¿Usted es la esposa del doctor Cruz? Sí. Y no sabes el gusto que me da conocerte. Al conocer a José Guadalupe, despierta en Virginia una atracción casi irresistible. Un sentimiento prohibido que calla y que intentará, inútilmente, arrancar de su corazón. De veras que esa boda fue una injusticia para usted y para su hijo. Ahora mi capitán Ortiz nada más va a heredar el apellido. Mi hijo no heredó el apellido Ortiz de mi cuñado, sino de su padre. La llegada de Virginia despierta la furia de Aurelia, la ambiciosa madre de Fernando, quien, con la ayuda de Cristóbal, el corrupto administrador del rancho, concentrará toda su malicia en un solo propósito. Obligar a Virginia a irse del pueblo, dejando el camino libre para que Fernando, como el familiar más cercano, reclame la herencia para sí. Virginia, por tus venas corre la misma sangre que la de Francisco. Tú, solamente tú merecías haber heredado todo. Sin sospecharlo, Virginia ha entrado en un infierno de maldad y rencor, donde tal vez tendrá que elegir entre marcharse y perderlo todo, o quedarse y perder la vida. Cuando se leyó el testamento, el Capitán Ortiz y su madre me miraban con desprecio. Con un desprecio que no puedo seguir soportando. Por mí, por Diego, no podemos vivir aquí. No puedo hacerlo crecer entre el odio y la mala voluntad. Esa mala voluntad de todos los que me rodean. No puedo y no quiero. No creo que haya sido ningún infierno. El odio de Aurelia se vuelve implacable cuando descubre que Fernando se ha enamorado de Virginia. Por eso me preocupa que el Capitán se entusiasme con ella. ¡Maldita Virginia! Tenía motivos para perdonar a Virginia. Ahora no lo es. ¡Maldita! ¡Maldita! Y su mente enferma de codicia ha decidido que tanto ella como el pequeño Diego tienen que morir. A lo mejor algún día todo llega a nuestras manos. ¿Por qué habría de llegar? Bueno, nadie sabe lo que puede ocurrir. ¿Ya viste? Hay un sobre cerrado por si a ella le pasa algo. Y no es que le esté deseando nada malo. Virginia es muy joven. Pero nadie tiene la vida a comprar. Pero el amor de Virginia no pertenece a Fernando, sino a José Guadalupe. Un doloroso amor que une sus almas y que ambos se niegan a aceptar. La esposa virgen. Quisiera estar muy lejos de aquí. Quisiera no haber venido nunca. Este lugar me ahoga, me mata. Siento que todos son mis enemigos. Calma, señora Virginia. La apasionante historia de una joven mujer que encontrará en sí misma el valor para luchar contra la intriga y la ambición. Para defender sus derechos y su propia vida. Mientras su corazón se encuentra atrapado en las redes de un amor que la consume. Un amor imposible que cambiará su vida para siempre. La esposa virgen.